Un aporte a una literatura financiera que están haciendo, digamos, en la que ellos están buscando ver los impactos de la incertidumbre, no sobre la estrategia de documento, sino en general sobre los rendimientos del mercado de acciones. Entonces también, ah, tiene una pura cabida. Bueno, vamos a ver que en todas las secciones de este documento, la estrategia de modelación, yo voy a irme al caso más simple, voy a considerar que en la economía hay solamente dos estados. ¿Incertidumbre alta o incertidumbre baja? Y lo que voy a decir es, la economía transita entre los dos, digamos, de una forma suave. A veces está más pegado al estado alto, a veces está más pegado al estado bajo, pero entonces, en teoría, solamente hay dos estados y la economía transita entre los dos todo el tiempo. ¿Listo? Y yo voy a calcular en el modelo la probabilidad de transición entre un estado y otro en cada momento. La, 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 la. Renault Captur, diseño a primera vista, edición especial. Llévala por tiempo limitado con una joya Renault Captur exclusiva creada con cristales de Swarovski. U.S. stealth fighter jets have intercepted a pair of Russian bombers in international airspace off the Alaskan coast. U.S. and Canadian military officials say the long-range Russian Bear aircraft were spotted Friday morning in the air defense identification zone around Alaska's western coast. They eventually left the area. The last time U.S. jets intercepted Russian aircraft was a year ago this month. We're just getting this from senior administration officials that they have now sanctioned seven Russian oligarchs, 12 companies that they either own or control, and 17 senior government officials in Russia for various reasons. This is not just connected to U.S. election meddling, although the authority under which they impose these sanctions does include that. 38 total people. And my variable Y son los rendimientos de la estrategia de winners minus cruisers. Y yo voy a explicar estos rendimientos con una serie de factores que la literatura ha propuesto. Aquí los metí en W. Ellos dicen, estos factores tienen una relación lineal a través de este beta, porque eso es una proyección. Y los voy a poner aquí. Estos factores son unos factores que se conocen en el nombre. Yo utilizo tres factores, que son unos factores de favorito. ¿Qué es lo que explica cualquier portafolio, cualquier estrategia de red, cualquier rendimiento? En teoría debería ser. En teoría. El factor de mercado, que es un portafolio, no sencillamente coge y calcula cuál es la capitalización bursar de cada una de las empresas que están listadas en Google, y calcula el porcentaje de la capitalización total que cada una representa, y utiliza ese porcentaje para saber cuánto de mi portafolio de inversión voy a invertir en cada acción. Entonces digamos, si hay 10 empresas, y cada una representa el 10% We really look at this as being a part of the cultural journey that we're on as a company, and I look at the engagement and the people that are on there, and it makes me feel like we made the right decision in going to workplace. Y yo voy reconectando mesa mesa de rendimiento. Y eso lo llamo factor de mercado. Si algo, si algún montaje sobre la ventaja por encima de la mesa, está capturado por esa condición al factor de mercado. En este evento. Y en este factor de mercado. Hay otros dos factores que fueron los que plantearon Pau y French en el 93, que es el factor de H-M, que es sencillamente tomar cuáles tienen una relación alta de valor del mercado con trabajo en libros. Usted va a ir a ver cuándo está capturando el mercado con la acción y cuándo vale el libro. Y las que van a ir a ver cuándo está, y las que tienen una relación alta, ya se ven a que brinden aún más. Las que tienen una relación más baja, y un tercer punto en punto es 쉬. Y un tercer punto a punto es SWOT en el minus 1. Entonces, las SWOT GAPS son las fracciones que tienen una capitalización de mercado relativamente baja, o las que también dependen del nivel de expansión del crecimiento de la empresa. Entonces, digamos que esos son los factores que están aquí. Yo no profundizo en ellos. Se supone que ellos deberían explicar todos los portafolios, pero no lo explican. Los rendimientos de Momentum, aún después de tener en cuenta los rendimientos generados por estas estrategias tradicionales de inversión, siguen siendo significativos, siguen siendo más altos. ¿En dónde voy a ver qué tan significativos son los rendimientos después de tener en cuenta que, como todos los portafolios de mercado, ellos responden a la dinámica de esos factores de aquí? ¿En dónde lo voy a ver? En este intercepto de la regresión. Cuando yo regreso los rendimientos de la estrategia de Momentum en estos factores, por ahora olvidémonos de este término de acá. Cuando yo regreso la estrategia de Momentum en estos factores tradicionales, si aquí me queda un número por encima de cero, quiere decir que los rendimientos de la estrategia de Momentum están por encima de los rendimientos de esta estrategia, después de controlar, o sea, lo que está por encima, que también no está, pero después de controlar por la exposición ante estos factores tradicionales de mercado, aún así Momentum me sigue rendiendo más. O sea, es una estrategia del sable. ¿Listo? Y eso es lo que han documentado muchísimo, que este número de aquí es alto. Aún después de controlar por este tipo de factores de acá, no puedo poner otros también, sigue siendo positivo. ¿Sí? Entonces, esa es la anomalía. Entonces, lo que yo hago con respecto a este modelo tradicional, que dice que, bueno, en momentos depende de estos factores, teniendo en cuenta que el rendimiento por encima de ellos, todo un intercepto en última de la línea, es meter este pedazo de acá. Este es el modelo de transición del rendimiento. Suave. Este pedacito de aquí. ¿Qué voy a poner aquí? Aquí, bueno, eso es una función que depende del nivel de la incertidumbre en cada momento del tiempo. O sea, aquí yo meto un índice de incertidumbre. El índice de incertidumbre en particular es el de Economic Policy and Services y de Becker. Lo introduzco allí. Y esta función va a depender de dos parámetros. Gamma y C. Gamma es un parámetro que me dice como la velocidad del ajuste. Cuando la economía pasa a un régimen de transición alto, abajo, abajo, alto, que tan rápido pasa. Ya me está dando como una velocidad del ajuste. Es un número que yo estimo. Y C es un umbral. Es como el que en último me dice, bueno, según los datos, ¿cuándo era A? ¿Después de qué valor es alto o A? ¿Listo? Es un umbral. Y eso es una función logística. Entonces ustedes ya pueden imaginar, solamente depende de esos dos parámetros. Entonces yo introduzco el índice de incertidumbre y luego estimo la función logística. Es una función de distribución. Entonces eso me va a quedar aquí entre 0 y 1. Me va a quedar el continuo entre 0 y 1. Entonces fíjense, si nosotros nos vamos al caso de la incertidumbre extrema, estamos en el régimen de incertidumbre alta con probabilidad 1. Pues precisamente eso es lo que me va a dar aquí un 1. Cuando estoy con probabilidad 1 en el régimen de incertidumbre alta, aquí me da un 1. Y fíjense que si este beta, este B de aquí es positivo y aquí me da un 1, entonces el intercepto de esta recreción va a ser B1 más B0. Va a ser más alto que B0 solo. Y si aquí esto está entre 0 y 1. Y si estoy definitivamente en un régimen de incertidumbre baja, entonces la probabilidad de que sea un régimen de incertidumbre alta es... Si cual es un cabal de 4 es 0, ¿no? O sea, si estoy en un régimen de incertidumbre baja, la probabilidad de que sea un régimen de incertidumbre alta es 0. Eso lo tengo que ver de esa forma. Entonces aquí se me desaparece este término. ¿Qué me queda? Que los rendimientos de momento son beta 0. Entonces fíjense que es una buena forma de separar los rendimientos de momento. Cuando estamos en el régimen de incertidumbre baja y en el régimen de incertidumbre alta. Cuando estamos en el alta es mientras B0 va menos. Cuando estamos en el régimen de incertidumbre baja es B0 solo. Entonces va a depender del signo de B0, va a depender de la cantidad de B0. Listo. Entonces esto es un término de error, como sí, porque es una regresión. Entonces no conozco los números para cumplir. Yo sé que es un término de error. Un término de error ahí. ¿Qué datos utilizo para poner la prueba de eso? No es muy sencillo. Entonces utilizo los datos de enero de 1927 hasta junio de 2017. Que son datos mensuales, 1,086 meses. Y analizo los retornos de los portafolios de ganadores y perdedores en el último año. No es tan grande en el último año. Me tengo que saltar el último mes. Porque hay unas reversas ahí para poder construir los portafolios. ¿Alguna gente está muy interesada en eso? Eso es lo que hace. Si yo estoy en enero, miro, no calculo el rendimiento desde mero primero del año pasado hasta diciembre del año pasado. Sino que me salto diciembre. Lo calculo hasta noviembre se me cae bien. Y la gente ahora se ha mostrado que hay, porque en el último año tenemos las reversas, que eso es más irritable que hacerlo teniendo en cuenta el último mes. Pero sigue siendo un momento. ¿Listo? Por eso digo de los 12 a los 2 meses. Los portafolios, las acciones están, incluyen todas las acciones que trabajan en el MIS, en el AMEX, en el NASDAQ. Y esto en particular está en la página ya construido, los ganadores y los ganadores. Entonces, de ahí salen los datos. Te vamos a hablar un poco de esa esencia que yo te muestro como en mi calle. Esa es la principal tabla de todos los tres. Y es muy sencilla. Entonces ya te la voy a seguir. Y acá tengo las X. Acá tengo las variables explicativas. ¿Qué X tengo? Los rendimientos del mercado, que es el primer factor del que les hablaba. El S menos M, que es el segundo factor de esos tradicionales de la temperatura del que les hablaba. Y el H menos M, que es el que tiene en cuenta las relaciones de mercado y valores libres. Estos son los tres factores que vamos a frente. Entonces yo tengo estos tres aquí dentro de mi regresión que explican los rendimientos de momento. Entonces, y una intersección. Entonces, este intercepto acá me dice que los rendimientos, si los rendimientos de momento no están por encima o por debajo. Y estos factores de riesgo. Lo primero que vemos es el beta, que es la pendiente. Es el coeficiente de la pendiente de la reducción. Y luego está el estadístico T. ¿Ustedes se acuerdan cómo se mueve el estadístico T? El estadístico T tiene 5 para ver hacer hipótesis. Y una hipótesis en particular es si este número de acá es igual a 0 o no. Entonces, como una realidad práctica, recordemos que si el estadístico T está por encima de 2, con un nivel de significado de 5%, porque el estadístico T está por encima de 95%, o incluso del beta 9, este beta de acá va a ser distinto de 0. ¿Listo? Ese número de acá va a ser distinto de 0 cuando este número de acá sea por encima del 2. ¿Listo? Entonces, vamos por ejemplo a los factores. ¿Importan estos factores de la liberación estadística para explicar lo que sucede con la estadística en un momento? Entonces, si ustedes ven acá, acá hay un 9, acá hay un 2.0, los 12 sí importan. Y todos son negativos porque sí quiere decir que en un momento diversifican el riesgo con respecto a eso. Si yo estoy invirtiendo en ellos, si estoy invirtiendo en el momento y en el mismo tiempo, obtengo una diversificación del riesgo. Por eso da negativo el coeficiente. Y explica la dinámica. Sí que la explica. Todos son significativos. La pregunta es, ¿aún después de controlar por estos factores, sigue siendo significativo el rendimiento del momento? Y eso, en términos económicos se traduce a ver si este número de acá es distinto de 0. Y la respuesta es sí, porque tiene un 8. Aquí. Entonces, esto definitivamente es. Entonces, si yo lo hago hasta aquí en Facebook, pues no me lo publico en ninguna parte porque eso ya estamos cruzando. Yo ya les había dicho que un momento tenía, de la literatura, unos rendimientos por encima de estos factores tradicionales. Entonces, digamos que hasta acá lo que ya todo el mundo sabe. No descubrí el agua tibia. Bueno, el aporte es, bueno, ¿qué pasa cuando yo meto los regímenes de incertidumbre? Y vamos a hacerlo de la forma más simple. Como yo de la regresión obtengo una C con un asterisco que era un umbral, que me decía cuando la economía o el mercado estaba en un rendimiento de incertidumbre alta o baja, pues yo puedo conseguir una variable indicadora. Y yo puedo decir, bueno, vamos a ponerle un 1 a la variable cuando esté en un régimen de incertidumbre alta y un 0 cuando esté en un régimen de incertidumbre baja. Y voy a utilizar esa variable indicadora como una X. Eso es equivalente a si yo partiera la muestra. Si pusiera a un lado todos los datos que corresponden a la incertidumbre alta, si pusiera al otro todos los datos que corresponden a la incertidumbre baja. E hiciera el mismo modelo, este modelo, para cada uno por separado. Entonces ya les digo cómo se interpreta. Yo meto esta variable X, que va a ser el indicador de si la incertidumbre es alta o baja. Y entre los otros esa variable en la regresión. Entonces aquí dice height uncertainty. Ah, perdón. Sí. Sí, esta es la variable aquí, height uncertainty. Entonces meto la variable de si hay incertidumbre alta en la economía, ahí hay un 1. ¿Listo? Y obtengo un número por acá. Menos 2.20. Lo primero que vamos a ver del menos 2.20 para poder seguir mirando, pues sí, esto es mayor que 2. Entonces sí, 3.9. Entonces sea lo que sea significativo. ¿Cómo se lee este menos 2.20? Este menos 2.20 era este de aquí. Cuando yo ponía un 1. ¿Listo? Entonces, para yo saber cuáles son los rendimientos anormales, anormales es porque ya controlé por estos 3 factores anormales de la estrategia de momentum, yo sumo el intercepto que hay aquí, que ya subí un poquito, claro porque el intercepto de la reducción de la reducción de la reducción de la reducción alta, 2.06 lo sumo con menos 2.20. Y eso me va a dar el rendimiento anormal de la estrategia de momentum en un régimen de incertidumbre alta. ¿Es cuánto? Cero. O sea, de hecho, menos cero como alto. Entonces estadísticamente es cero. O sea, no es como que va de más o menos como. ¿Cuánto ganó usted por encima de los factores tradicionales cuando el intercepto de un desalta? Como momentum, cero. ¿Cuánto ganó usted por el intercepto de baja? Ah, la respuesta es beta 1, este de aquí, menos 2.16. Que es más alto que 1.76, obviamente, porque ya ha quitado los datos que no corresponden al régimen de incertidumbre alta. Entonces uno puede decir, bueno, eso es nuevo, pero es que incertidumbre está correlacionada con 3 excepciones. Lo primero que le dicen ahora. ¿Usted dónde tiene más incertidumbre? En las recesiones. Entonces puede ser que esta variable que usted consideró ahí no está midiéndole realmente ninguna incertidumbre, ningún efecto en la incertidumbre porque usted lo puede tirar desde el futuro, sino que está midiendo una recesión. Cuando hay recesiones, el mercado colapsa. Entonces yo digo, bueno, entonces vamos a incluir dentro de la regresión la variable de recesiones. Me voy a la envidiar y tomo la variable de recesiones, la incluyo dentro de la regresión y la pongo aquí. Entonces, este menos 0.95 que me está diciendo es lo que disminuye el rendimiento de la estrategia de momento cuando hay recesiones. ¿Es significativo? No. O sea, sí es significativo, pero un nivel de confianza menor. Porque como les decía, para que fuera 99% de confianza, aquí tiene que haber un 2 o un menos 2, equivalentemente. No importa. Pero hay un menos 1.8. Entonces, sí es significativo, pero yo tengo que bajar el nivel de confianza. Aún después de yo incluir esa variable en la regresión, que se supone que es la que importa, si yo me voy al efecto de la incertidumbre, sigue siendo significativo. Aquí ahí sigue habiendo un menos 3,89. Y sigue siendo económicamente significativo también, porque le voy a restar a este 2,35 un 2. O sea, básicamente lo sigue llevando a 0, aún después de tener en cuenta la recesión. Entonces, no es una recesión. Y lo que luego puedo hacer también es descomponer la economía. Bueno, pues hay básicamente cuatro casos. Si yo tengo recesiones y expansiones, e incertidumbre alta y baja, pues yo las puedo combinar de cuatro formas. Digamos que yo pongo la incertidumbre cuando es alta, y construido una variable que me dice cuándo la economía está en incertidumbre alta y en expansiones. Y a esto lo llamo High Good Uncertainty. Porque es como una incertidumbre buena, si ustedes quieren pensarlo. Entonces uno dice, ¿pero por qué la incertidumbre es siempre mala? No. Es que incertidumbre no es algo malo. Es sencillamente no saber qué tanto. Por ejemplo, al final del típico ejemplo, al final de los noventas de los Estados Unidos era, y al principio de ese siglo, era las dos cosas. Ahí están todas las tecnologías, las nuevas instituciones de tecnología de información, etcétera, la economía de esternado, etcétera, a mediados de los noventa. Todo el mundo estaba esperando que eso tuviera un efecto positivo sobre la economía. Pero la gente no sabía qué tan positivo. Iba a ganar, pero no qué tanto. Eso también es incertidumbre. Y si uno se va al índice de Baker, que consiste en contar las palabras, ese índice lo captura. Tiene un pico en los noventa, en los metados de los noventa, que corresponde con esa época de alta buena incertidumbre. Que, por ejemplo, el índice de jurado no lo captura. Ese índice solamente tiene picos en las recesiones. Es como un índice de incertidumbre de recesiones. Entonces, ¿cuál es el problema con utilizar el otro índice? Que ahí ya no queda muy claro qué es incertidumbre y qué es recesión. En cambio, en ese índice sí. Porque en ese índice hay casos en los que capturan este incertidumbre que fue después. Y si yo hago eso, miren lo que encuentro. Primero, esos dos son significativos porque esto está por encima de 2. Claro, si la incertidumbre es alta y mala porque es en una recesión, esto colapsa la estrategia de momento. La colapsa. Es 2,17 menos 4.35. Genera pérdidas de menos 2. Esto es mensual. Pero incluso si es positiva, o sea, incluso si estoy en un periodo de auge económico y alta incertidumbre, aún así la estrategia de momento untada se reduce. Porque esto sigue siendo negativo y significativo. Si yo hago lo mismo con la recesión, obviamente, este es el mismo, recesión y alta incertidumbre, yo puedo tener una de baja incertidumbre y recesión. Y... perdón. Baja incertidumbre y recesión, sí, al mismo tiempo. Y eso no da significativo. O sea, eso realmente no es la recesión aquí. Si hay recesión, pero la incertidumbre está baja, es un efecto de la estrategia de momento. Usted puede estar en la recesión, pero si la incertidumbre no es alta, porque es una incertidumbre que sea pasajera, se puede prever qué es lo que va a suceder con la economía, aún si la economía está dando pérdidas. La estrategia de momento sigue siendo aumentada. No tiene nada que ver con eso. Entonces, lo que yo hago aquí es mostrar que no es el régimen recesión-expansión lo que está determinando esta rentabilidad de la estrategia de momento, sino la incertidumbre. Claro. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué es porque la incertidumbre está relacionada con la incapacidad que usted tiene para utilizar esta lista de ganadores y de perdedores en el futuro? Por ejemplo, si hay incertidumbre, eso no le va a servir. La incertidumbre puede ser buena o mala, pero es una mala idea, porque precisamente la incertidumbre se caracteriza porque eso no se va a mantener estable en el tiempo. Entonces, digamos que este es como el principal cargo. Entonces, como hay como 20 papers que muestran que momento uno responde a 20 diferentes factores, en todas al final del paper, para mi interés hay una tabla, en donde yo, además de recesión económica, incluyo volatilidad de mercado, semivolatilidad de mercado, liquidez de mercado, sentimiento del mercado... ¿Qué más? Me falta, me falta pares. En donde meto aquí varias de estas. La única que se mantiene estadísticamente significativa, después de aumentarlas todas, es la incertidumbre. Las dos bandones. Las dos bandones. Las dos bandones están publicadas en el primer panel, pero por alguna razón, ninguno se mantiene, después de que los controla por incertidumbre. Y si eso ocurre, es porque es la incertidumbre del verdadero regimio fundamental que está teniendo ese resultado, que está jalonando esta dinámica de los rendimientos del momento. Bueno, eso no solamente ocurre con la media, que es lo que les estoy mostrando en esta tabla, sino que ocurre con varios momentos de la distribución. Si yo como y pardo la distribución, como les decía, aquí me quedo con los datos para incertidumbre baja, y acá con los datos para incertidumbre alta, y acá al pedacito le construye un estadístico, digamos de media, de biación estándar, sesgo, ocultos y razón de char. Entonces yo puedo comparar que lo que está pasando con la estrategia de trading de momento en el 1 y otro regímen. Y eso es lo que tengo acá. En regímenes de alta y de baja incertidumbre, bueno, vamos a la de biación estándar. 0.83. Esta ya es comparable con la de acá, a pesar de que hay un número distinto de datos, porque yo hago un ajuste. 0.83. En épocas de alta incertidumbre, 1.70. Es casi el doble. Generalmente yo utilizo la de biación estándar para medir el riesgo. Entonces la estrategia de momento es mucho más riesgosa en épocas de alta incertidumbre. Si me voy al sesgo, menos 2.01 quiere decir que hay un sesgo negativo, aún bajo, cuando hay baja incertidumbre. Pero es casi el doble, menos 3.66 cuando hay alta incertidumbre. Y si me voy a la crutosis, 16.60, esto es la capacidad, la probabilidad de generar datos artípicos en las escuelas de la distribución. 16.60 contra 20.67, también más alto en épocas de alta incertidumbre. Y la razón de echar, 0.75 en épocas de baja incertidumbre, versus menos 0.09 en épocas de alta incertidumbre. Entonces, yo soy un administrador de portafolios. Yo tengo que decidir si invertir el momento o no. Es como si fueran dos estrategias completamente distintas. Esta nunca la invertiría. O sea, tengo todos los riesgos habidos y por haber, depresión estándar alta, sesgo negativo y muy alto, crutosis muy alta, y además, el rendimiento de C. Como pueden ser llegados del ánimo esquizofrénico, se genera de todas formas dispuesto a invertir en momentos. Versus esta que es completamente rentable. Completamente rentable. Esto uno lo puede ver si también analiza la densidad. Si yo cojo y grafico la distribución de probabilidad de la muestra total, que es la roja. El periodo de baja incertidumbre, que son las azules. Y periodo de alta incertidumbre, que es la negra, fíjense. En toda esta cola de pérdidas, esto ya está sandalizado. Es un kernel. En toda esta cola de pérdidas que hay en la distribución de la estrategia, en periodo de alta incertidumbre, que usted se ahorraría si usted no invirtiera momentos y solamente le hiciera periodo de baja incertidumbre, que sería la azule. Se ahorrarían todas estas pérdidas de acá y esto de acá, que son las 10. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo utilizar esta información para poder diseñar una estrategia que me ahorre eso? Ya les voy a contestar. Bueno, de hecho, vamos a ver si tengo el tiempo gráfico. De hecho muy sencilla. Es. Es el índice. Veis del pie de umbral. Yo cálculo el umbral por encima del cual es el tributo de alta o baja. Ese umbral se puede mover. ¿Sí? Porque a medida que yo tengo un dato más, entonces puedo volver a hacer el módulo y se puede mover. Yo lo que me gusta es que el umbral es bastante estable. Es un número. Digamos algo siempre y no venga. Debe irse de venga. Cuando la economía pase de ese millón de incertidumbre, lo que yo digo es, detenga su estrategia en un momento. Inmediatamente. Si usted tenía una posición larga en eso de acá, véngalos. Si usted en la posición compra de esos módulos de acá, bueno, les compre de la luz. Entonces van a quedar en ceros. Entonces, claro. Si usted hace eso, la incertidumbre además es bastante persistente. No es que si este mes estaba en incertidumbre alta, el siguiente, entonces ya cayó uno. Lo más probable es que se cae en alta. Y luego otra vez se queda ahí unos meses y luego vuelve y baja. Desácase de ellos. Cuando otra vez baje del umbral, que yo les estoy diciendo cuál es, y les estoy mostrando qué es el estado en los últimos 70 años, entonces usted compra. Otra vez estrategia de momento. Compra, vendedor y vendedor. Y otra vez el umbral y se pasa a un bravo, otra vez vuelve y cierra. Entonces, claro. Usted tiene que estar haciendo como reasignación de portafolios. Eso tiene un costo. Entonces alguien le podría decir, no, pero qué tal que el costo de estar comprando y vendiendo sobrepase la ganancia que usted le está dando. No, no sobrepase. Entonces yo lo que hago ahí, que ahí me tocó ir a cada una de las acciones, fue calcular como si hubiera hecho estrategia, esta estrategia durante los últimos años, calcular los costos de transacción. Y muestro que esos costos de transacción no son significativos del ahorro que usted haría si se ahorró todas las pérdidas de momentum en época de alto incertidumbre. Entonces la estrategia de momentum es muy simple. Para el momentum cuando el incertidumbre salta. Ya. Yo muestro ahí que es rentable financieramente. Y que los costos de una sanción no se llevan la rentabilidad de la estrategia. Esa, digamos que esa parte es un poco más técnica, pero no mucho. Por eso, yo les decía que en el momento también se puede ver como un factor, o sea, como yo tengo sobrevivimientos generados, por esa estrategia, o sea, que digamos que podemos utilizar esto como un cable de la estrategia. Para detener pérdidas y para evitar también. O sea, que digamos que la conclusión es que los efectos de un momento desaparecen, cuando hay un desastre. Exactamente. Ya. Y sobre ese problema es fácil. Digamos que es interesante en el momento. Claro. Es que la estrategia de momentum como un todo es interesante. Ajá. Y si yo me concentro en los legiones de efectividad de baja, aún más. Porque yo lo que se me gusta lucir es que hay todas las pérdidas en los legiones de efectividad. Aún más que la estrategia plan, digamos, en el final de siempre estar en movimiento. Exactamente todo. Entonces, aquí lo que hago es ya tratar momentum como un factor. Yo les decía que aquí está cualquier, en teoría, cualquier portafolio del mercado de acciones. Y eso depende de los factores de Fama French. Siempre depende de ellos. Pero también depende del factor de momentum. Yo puedo tratar momentum mismo como un factor. Recuerden que antes, momentum era la Y. Y dependía de estos tres factores de Fama French. Pues ahora yo trago momentum como una X. Y las nuevas Y son cualquier portafolio del mercado de acciones. ¿Listo? Yo los mando como un factor. Pero va a ser un factor extraño, porque yo también quiero menos. El beta. Recuerden que ese B de aquí me decía que tanto influía este factor sobre la Y. Ahora yo quiero ver cómo cambia esta B para la estrategia de momentum cuando la incertidumbre es alta o baja. Lo mismo de antes. Pero ahora, en lugar de que momentum sea la Y, va a ser otra X más. Y la Y nueva va a ser otro portafolio del mercado de acciones. Entonces, vamos a tratar momentum como un factor. Cuando hago eso, obtengo más o menos esto. Estos son los interceptos de la regresión. Estos son los betas de la regresión del factor momentum. Entonces, yo tengo una lista más larga, pero pues aquí no puedo poner toda la gráfica. Yo solamente pongo como un ejemplo. Pero el típico comportamiento es esto. Aquí, está el beta. Para unos portafolios organizados por key dealers, de acuerdo al tamaño de la empresa en el mercado. Y acá están organizados de acuerdo a la cantidad de momentum que tenía. Digamos que es una forma de organizar los resultados y ya. Cada una de estas parras me dice cuál es el beta del factor momentum. O sea, qué tanto momentum determina la dinámica de las otras acciones. Cuando la incertidumbre es baja, que es la barrita negra. Versus cuando la incertidumbre es alta, que es la barrita roja. Con algunas excepciones, el patrón general es que la barra roja es más bajita que la negra. O sea, que el beta que me está midiendo, que tanto momentum determina la dinámica de los otros portafolios en el mercado, disminuye cuando la incertidumbre es alta. Y esto es una forma completamente distinta a lo que habíamos dicho antes, pero se ha relacionado. Claro. No solamente momentum es menos rentable, hasta el punto que es cero rentable. Y es mucho más riesgosa en época de incertidumbre alta. Sino que además el mercado la descuenta menos como un factor que determina la dinámica. es menos importante como factor. Entonces, digamos que eso también tiene como repercusión sobre la comprensión de ese factor de momentum. Es como si el mercado de alguna forma también descontara que momentum deja de ser un factor atractivo para explicar el resto de la dinámica de los retornos cuando la incertidumbre es alta. Y eso es lo que muestro ahí. Bueno. Entonces, un poco para concluir con lo que les contaba ahora, para hacer un resumen. Yo aquí lo que hago es documentar un comportamiento no lineal, porque esta vez cambia, de los retornos anormales de la estrategia de momentum. ¿No? Y no solamente de los retornos, sino también de otros momentos de la distribución de momentum. ¿Sí? Pues los momentos de una media la va a entrar en cero, la cortosis. Entonces, también muestro que eso también cambia, dependiendo del régimen de la economía. Cuando yo condiciono ante el nivel de incertidumbre económica de la economía. ¿Listo? La distribución macroeconómica, entonces, por tanto, es un régimen clave que va a estar subyacente a estos cambios abruptos en la retabilidad de la estrategia de momento. Entonces, ese es el régimen clave. Y ese régimen clave, por encima de otros factores que son frecuentemente utilizados en la literatura, otros regímenes, como por ejemplo la actividad económica. ¿Sí? Pero también está la liquidez. Tampoco la liquidez. La volatilidad del mercado. Tampoco la volatilidad del mercado. Hay un indicador muy famoso que tiene una parte de la economics y en el journal of finance que es el indicador de Tobias Moscovitz, Cooper. En donde ellos lo que hacen es decir, no, momentum colapsa cuando el mercado va colapsando. Entonces ellos van a hacer una dicotómica. A lo mejor es súper creativa. Como en este momento, el mercado colapsa junto del mercado. Entonces, ellos van a hacer una variable de dicotómica. Ellos ponen un 1 si el mercado va colapsando hoy. Mejor dicho, si me genero pérdida. Entonces ponen un 1. Luego, si yo cambiado también, entonces ponen un 1. Entonces ellos llaman a eso down market. Obviamente. Porque el mercado va para abajo. Y si no, up market. Entonces, entonces ellos utilizan esa variable de down market para mostrar que en un momento colapsa. Y usted puede predecirlo con ese, con ese, es más, un 1. Y cero si le da unidad. Si, hasta que eso es el 1. Si usted pone el 1. Si usted pone el 1 y ya no tiene nada que ver con lo que le ha dado a la abajo, le tiene nada que ver, te va a todo significar. El 1 es el 1. Entonces, digamos que hay otros factores que también la literatura no ha peorado a muchos. Además que, una cosa mala de esos factores, como, eh, down market o up market, es que no tiene ningún contenido económico. O sea, cuando yo veo la historia de la incertidumbre, no es cualquier historia. Es como, no, se lleva la base de la incertidumbre, me dice que no es lo mismo que el riesgo. Luego, si momentum consiste en extrapolar el pasado, pero la incertidumbre se hace que no puedo extrapolar el pasado, entonces el momento colapsa. Hay una historia que necesita para entender qué es lo que está pasando. Si yo utilizo la actividad económica, también hay una historia. La historia es, no, lo que pasa es que la economía está generando pérdidas o ganancias, pero como las pérdidas de la empresa se van a traducir en las pérdidas de los posibles ganadores del futuro, entonces eso también me puede revertir la estrategia del momento. Hay una historia. Pero si yo digo, no, algo que más que colapsa es cuando el mercado va a la baja. Bueno, sí. ¿Y por qué? No, pues se va a la baja mismo. Entonces es como una cosa que vuelve a la cola. Entonces se relapsa, entonces va a la baja. Pero no estoy explicando nada. Entonces digamos que eso también es como tratar de ir un poco más allá de la explicación mecánica. Obviamente hay una correlación entre que el mercado vaya a la baja en momentos, pero lo que yo estoy planteando es que esta correlación sería que la incertidumbre también es más frecuente en mercados a la baja que en mercados a la alza. Entonces hay como un factor subyacente, más fundamental. Y eso tiene implicaciones para valoración de activos, para asset pricing, para asignación de portafolios y en particular describir una estrategia en el documento que se podría basar en ese índice de renta. Y la estrategia es muy sencilla. No trata el momento cuando la incertidumbre se espera que se haga. Bueno, entonces, ¿preguntas sobre este documento en particular? Sí, por ejemplo. La estrategia entonces de momento no es como... Es decir, yo trato de identificar cuáles son los protocolos en acciones anormalmente altos. Es decir, yo trato entonces de seguir esa tendencia de inversión. Pero no como puedo detectar que esa fuerza de movimiento hacia arriba realmente me indica que yo tengo un espacio en este momento. No necesariamente el simple signo positivo del género. Las acciones van a ir creciendo. Es como la fuerza del movimiento que me permite detectar que realmente yo voy a crear las acciones de valor de mi bien. Claro, porque tú estás haciendo la fuerza de creciendo las mismas acciones. O sea, no de que en general el mercado vaya al alza, sino de que sean las mismas acciones las que más vayan al alza. Porque como yo estoy invirtiendo en el primer destino, esos dos ganadores del año pasado. Yo estoy haciendo la apuesta de que durante el siguiente mes, en el fondo y fin, esos van a ser los mismos ganadores. Si fueran los otros, digamos que el mercado se quiera al alza, pero esos ganadores de la calle me volvieron perdedores, yo pierdo. Porque no se trata de que el mercado vaya al alza, sino de que ellos sigan siendo los ganadores. Y ese es el impulso. ¿Y el mercado no se detendió a los ingresos? ¿Alguna de los que hubiera tenido? No, claro, sí, muchos. Pero en promedio, cuando uno hace eso, lo que obtiene es un rendimiento por encima de hacer otra estrategia de inversión, como invertir en el mercado. Como sencillamente la inversión pasiva en el índice de mercado. En el estado de la PUS, en la economía, entonces tiene una responsabilidad mucho más alta. Sí. Ya se ha sido súper documentado. Y para muchos mercados, como hoy, el tipo de cambio, bonos, muchísimos. Es como en todos los momentos. Bueno, hay algo que analizamos mirar, pero yo no sé si es bueno que no tendría razón de tener. Pero... Pero... Es el único que no he visto. Pero la verdad son todos. Y siempre la misma estrategia, organizar. La verdad, perdedores, invertir en los... Conformar mi costafolio, la verdad, la verdad desde el año pasado, y los perdedores, mil años, corto. Y a veces lo puedo evitar la cola de... Algunas de las dos colas. Y aún las digamos todavía más reminentes. Más reminentes. Depende del mercado. O sea, que lo podría como dar más... No sé. Bueno, y no te sé que lo dejaban unas redes sociales. O sea, como... O sea, como... Miren, la verdad lo que sí es que sí es la parte del mercado. Claro. Esta es una pregunta súper buena. Eh... Sí, también sí, bueno. Pero eso no fue lo que yo hice. ¿Por qué? Eso sería utilizar la incertidumbre como un factor. Ajá. Pero sería como para probar que el impacto es que tiene razón. Eh... Sí, sí, no. Y efectivamente ya hay unos momentos que lo... Que lo... No lo hacen exactamente así. Pero nadie me da idea. Si dice que la incertidumbre es un factor, la incertidumbre debería ser positiva para explicar momentos. O para explicar otras acciones. Para momentos no lo han hecho. Lo he hecho para otras acciones. Lo que tú dices es coger todas las acciones, y ponerse como incertidumbre, y mirar si ese incertidumbre sirve para hacer un ordenamiento de los ganadores que no están tan dispuestos a la incertidumbre. Sí. Y así sirve. Pero digamos que es otra rama de la literatura. Eh... Este es un poco diferente porque yo quería explicar qué era lo que estaba pasando por detrás. Porque, claro, si yo digo... Hay una... Hay un país en el Rio de Janeiro de Estados Unidos del año pasado, en donde... Gabriel Harvey muestra que... O sea, es como el zoológico de los factores. Entonces hay como 300 o 350 de los aceptados, ¿no? Porque hay muchos más, que son los que todo el mundo está acuando con los factores. Y se podría decir 350 factores. Entonces, claro, si no llega la incertidumbre, claro, la gente también hace mucha minería de datos. O sea, el factor que se le ocurra, el índice de que salga, vamos a ver... Porque esa es la lógica. Vamos a acomodarla de acuerdo a cómo está expuesta ante ese factor, y luego miramos si llega la mojita de ganancias. Y sería una forma de verlo, y así lo hace. Entonces digamos que hay como muchos. Entonces, pero a veces a veces no hay como una explicación de por qué podría ocurrir, pero sí. Esa sería otra forma de explotarla, y hay algunos documentos que este bien no ha hecho exactamente eso, pero no sé qué va a haberlo por ese lado. Esa es la verdad, es la verdad, es la verdad, convertible en... Todo esto depende del tracer que está abriendo. Es un dato. Esa es justicia que es constante. Es estado. ¿Qué podría presionar, quizás, ese cambio por la ocasión en las... las decisiones anteriores? Claro, entonces es una muy buena pregunta. Siempre podría cambiar la distribución. O sea, yo estoy observando ese índice de Becker, que ellos lo construyeron desde 1900 hasta ahora. Con la referencia diaria, con la referencia mensual. Entonces yo estoy observando la dinámica de ese índice. Yo parto de la base de que esto... Yo hice una prueba de estabilidad de la distribución. Y hay una... Hay un quiebre, efectivamente, en la distribución, después de 1945. Después de ahí, yo no encontré más quiebres. Entonces yo estoy suponiendo que esa dinámica del índice, con todo el consumo sumbral y sus cuantiles que necesito, se va a mantener relativamente estable en el futuro. Si llegara a haber un colapso, digamos, peor que el de la Defensión del 2008, que me reportara más ahora en la Defensión del 25, por ejemplo, las guerras, claro, eso sumiría. Y esa gente de Perú me volvería mucho. Entonces, no solamente eso sumiría, sino que además lo haría de una forma completamente imprevista. Y ya no serviría lo que estoy diciendo para tomar este tipo de decisiones. Pero yo hice... Digamos que ahí, hay una prueba de estabilidad, y solamente encuentro que hay inestabilidad después de 1945 a 1950. Entonces, si yo utilizo de ahí en adelante los datos, para construir mi medida de cuando salir de la estrategia del momento y cuando no, debería ser un poco más fiable que si utiliza toda la fuestra. Pero claro, siempre ponemos por un choque. Jorge, en ese principio de los ganadores, de los mayores ganadores, hay un comportamiento por tipo de negocio, es decir, ¿se mantienen a las mismas niveles de negocio? ¿O hay algunas que han entrado en el mundo? Eh... Digo, de la estrategia de planes, de la naturaleza, es gigantesco. O sea, cada vez que tengo que actualizar el paper, porque no... te va a hacer algo con él, ha salido un tipo paper no. Entonces, hay muchos documentos que han analizado eso. Si, por ejemplo, hay persistencia entre industrias. Si es el mismo tipo de industria. La conclusión yo diría es que no. O sea, realmente la estrategia es bastante plana. El que entre, y el que salga, y no pueda obrever exacta. O sea, no puedo... Si la puedo sofisticar, pero digamos que no puede ser largo. Hay otra, hay muchas formas de sofisticación, de la estrategia del momento. Una es dividir por la variación estándar de cada una de esas ganadoras de emprendedores. Y de acuerdo a eso, hacer un nuevo, como una nueva participación de protocolos. Eh... Hay muchas, pero, lo que seguramente no. O sea, no lo han hecho como por industria. Si hay momentos de industria, pero no, no es que haya como una, un patrón que sean siempre las veces industrias, que sean grabables. Si. dado que ya se probó que, la terapia nivel es, ah, es el nombre. Seguro, como lo que se ha producido, en este momento, es el valor, para poder ver si, para ganar ese problema. Uno podría, planear, acusar un valor técnico positivo, o sea, si, claro, lo que tiene en este momento, lo del momento, y esto, los datos, lo que se hace es que se me quedaron, las que se hicieron, las que se hicieron, las que se hicieron, y poder ver si, el valor, un valor, un valor de ganancia, en el último momento, que es que, obviamente, un valor, de ganancia, en este momento, para que muchas gracias, las cosas, o ya, porque, lo que se hicieron, por ejemplo, si, yo podría ser como, si, por ejemplo, la razón significativa, es decir, claro, yo aquí lo hago es, yo aquí lo digo, que a dos, una forma sencilla, y es, porque si, como ya, entonces, lo que yo hago es decir, es predecir el umbrano, y predecir, mejor dicho, es un umbrano, pero claro, es predecir el valor de la serie, pero lo hago con un modo super sencillo, al otro lado uno, entonces, el aluno, predico, y si esa predicción, me queda por encima del lugar, entonces, yo ya sé, que hoy le tengo un momento, y luego, pero eso ya es predictivo, eso lo pudiera haber hecho, en términos, con información real, hasta lo que tenía hoy, no necesitaba, claro, porque si yo utilizo los datos, de cuando ya pasó, pues, gracias, entonces, no, no era el tiempo real, y es muy sencillo, indicamos que, si da estadísticas, pues, significativas de ganancia, pero yo podría solicitarlo, de esa forma, claro, sería posible, de esa manera, de esa manera, de esa manera, hay una cosa que es, lo financiero, es apagado, es como el medio de los mundos, y eso, a ver, es algo que sí, a ver, uno va, a las conferencias, y no piensan ya, los dos, no se puede comentar, no se puede, 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 no se puede comentar, y entonces, claro, yo lo pienso, no se puede comentar, no, entonces, si me pasa de ahí, eso sí me entiende, y eso, tiene su razón de ser, o sea, no es que no entienda lo otro, o que no pueda, sino porque, entre más fácil sea, más fácil es la implementación, y más fácil para ser, ver en donde me equivoque, o en donde me equivoco, el día que me estoy equivocando, En cambio, tengo un modelo súper complejo, que ni yo entiendo que lo que estoy haciendo, no se diga que es el colapso y que es el colapso ideal, porque no lo entienden ni el concepto del estándar, esto tiene como su razón de ser, por eso lo tratamos de hacer, pero sí la cual se podría sofisticar.